...y los milagros salieron a las calles para impedir la extradición de tres compañeros rasgos que se encontraban puestos y haciendo reglas de hambre en nuestro país hoy mantenemos vigentes las mismas conciendas que nuestro pueblo levantó a gasos del 98 reclamando que se termine con la represión al pueblo rasgo y todos los pueblos en lucha exigimos la indemnidad a la liberación de todos los militantes independentistas y que los pueblos del mundo puedan hacer suya la verdad histórica que ha azotado de nuestros hermanos porque no podemos permitir que mi casa en la historia a causa de la transfiguración que realmente se impone de que es la lucha entre un grupo terrorista y un estado protector de la democracia debemos unir nuestros esfuerzos hacia una lucha contundente en la defensa de los derechos humanos y la justicia basta de represión al pueblo rasgo con la autodeterminación de los pueblos arriba de los pueblos luchan comité de solidaridad y nacionalidad aplausos 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 aplausos